Andaba en soledad, en un perro relengo Tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo No, un día me querías el otro, no te juro que no entiendo No, intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dile que no la envíe Porque ya no me duele lo que quemaba prestidio Recuerdo que le hablaba a la luna, le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Es que de noche sin sueño me semillaré Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y virarte, pero se fue el barco Y dos fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Desde que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y dos fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto y si fácil me caí Más fácil me ver Mi padre y tu vela No te vuela muy alto No te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Con el gol fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Dice que virarte, pero se fue el barco Y dos fotos las boté con todo Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Desde que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y dos fotos las boté con todo el mar Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto y si fácil me caí Más fácil me levanto My beautiful girl power band Eh, eh, eh Que se te insultai y hace rato se fue el barco Y dos fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto y si fácil me caí Más fácil me levanto Eh Gracias 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 Gracias